Buenos días Buenos días profesor ¿Qué has trabajado hoy día? Un cuento de la pelota extraterrestre Uy, se nota interesante, a ver, cuéntame Un día una pelota extraterrestre del espacio quiso conocer a los humanos Por eso se fue a Perú Y se fue a la costa Y ahí dos niños lo patearon Se fue a la sierra Y tuvo mala suerte ahí Jugaron bola con esa pelota Y en la selva también tuvo mala suerte Porque la botaron al río Y se fue asustada a su planeta De un mundo muy lejano llegó una pelota extraterrestre Que deseaba conocer a los humanos Cuando llegó a la tierra se fue a la costa Y unos niños la patearon Luego se fue a la sierra Y otros niños jugaron goley con ella Después fue a la selva Y unos niños la arrojaron al río La pelota extraterrestre Se fue asustada a su planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!